bueno aquí estamos con un nuevo vídeo miren ahora llevamos aquí con panilla si vamos a encaminar a mi mami que lleva carga pero vamos a dejarla pero miren qué y cura la que ya llevan que se puede venir comiendo en el camino ahí va lleva frutas pero miren hasta dónde vamos de compañía la llevamos nomás a mi mami la llevamos a caminarla ya donde la dejemos y le va le va a tocar salir bien que la traía porque chuchó está grande como que un caballo va a venir va a venir de él miren este árbol que gran ruta pero a ver cómo nos van a trepadas esa trepada es algo empinadita ahí se cansa una pero ojalá venimos a encaminar bonito fuera que que viniera un rail un carro que fuera el carro de allá arriba ahí le ayudamos a subir la mami así como subió acá a verla y menos que el carro de allá y 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 dios santo esto que barbaridad tener vergüenza dijo ella sola mami un saludo para toda la familia y 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 vez para la calle miren qué es un gran sacrificio que mi mami hace para venir a visitar y por ojalá venimos a dejar siempre nos quieren caminar va que sea un poquito porque es grande padre para y así no sé de acuerdo de él no pues sí contaron venía aquí él la venía a dejar a mi madre pues así así que miren pues les mostramos un poco verdad lo que es la calle lo que caminamos por aquí por estas calles nosotros y cuando nosotros venimos a visitarla a ella así también toca que caminar esta calle si mi querida gente pues pero ahí verdad que se suscriban y den su como es y me hacerle la invitación va les invito a que se suscriban que den su like activan la campanita de notificaciones que le den donde dice todas para suscribirse porque si les caiga cada notificación de cada vídeo que vamos subiendo y un favor que no omitan los anuncios porque si ustedes no omiten los anuncios nos están haciendo un gran favor a nosotros besos bueno nos vemos el próximo vídeo saludos y bendiciones